Y pasamos aquí a aduana a las, eran las 5 de la mañana, el sepajorito este, pues ni para atrás ni para adelante, porque nosotros vimos que tocó verde y dijimos ya nos vamos, no, van a declarar. Y estábamos que sí vamos a declarar porque traemos cosas insignificantes, porque para nosotros son mucho. Equipaje, ropa. Ropa, y lo que sí traíamos eran dos televisiones nuevas, un refrigerador usado, y ellos ponen en la hojita de declarar lo que tenemos que dar, porque hasta eso. Le pusieron ahí la cantidad. Exactamente. Pero eran de aduana. Los que están allá abajo. De uniforme azul con... Con pantalón negro. Ahí está, muy bien. Hay dos a... Y luego aquí la otra... ¿Cuánto le pidieron, perdón? Allí dimos, por bajita del agua, 100 dólares. Y luego al momento de declarar las hojitas, fueron 2,000, 2,500 de una camioneta. Yo no le digo que no si traemos una trailer, pero pues traemos cosas usadas, traemos, este, declaramos las televisiones, el refrigerador, la ropa, pero ellos nos intimidan a la gente, la verdad, porque nos dicen, si nosotros bajamos todo, igual y les encontramos más. Pero pues, ¿qué nos pueden encontrar pura ropa? O sea, ellos ahí están ahí pidiendo eso. Y usted en algún momento le dijo, pero ¿por qué me estás pidiendo dinero? ¿No le reclamó? No, mi primo y mi hermano, pues ya espantan a la gente, la ropa. Espantan a la gente y eso no se va a la ropa. Porque, porque uno viene con tanto sacrificio de allá, esos cosas, luego del Pásale Paisano, ¿pa' qué? Y vinamos a almorrar, traemos cuatro. Traemos, ah, y en la camionetita donde venían los bebés, todavía cobraron 75 pesos a los niños también. 75. Ajá, por cada niño. Entonces, no se vale, no se vale. Y uno viene con tanto sacrificio de arcanzas, todavía vamos a Guanajuato y hay que pagar casetas. Ahí estamos esperando a ver el permiso de la camioneta para podernos... ¿Ustedes siempre han cruzado por esta frontera, por esta aduana? Sí, es la primera vez que pasa eso. ¿Cuántos, desde hace cuántos años cruza por aquí? Ya toda la vida, ¿cuántos años? Yo, nueve, ¿diez años? ¿Cuántos años, Doña? Yo llamo veinte. Veinte y nunca nos ha ido. De verdad, mire, yo viajo mucho hasta veces en el autobús y nunca me habían hecho esto. Ahorita lo fácil, dejamos ahí cuatro mil quinientos pesos. Y eso no se vale. Y ahorita, fíjese, todavía tenemos que llegar hasta Guanajuato y las casetas. Y esos cuatro mil quinientos para nosotros. O sea, está aquí todavía perdiendo el tiempo. Pues aquí estamos, aquí estamos esperando. ¿Qué le falta para que le autoricen el permiso? Mire, ahí hay otra cuestión. Aquí también ya es parte de culpa de mi primo, pero nos están pidiendo, él trae una camioneta. Pero no, aparece ahí una camioneta ya muy vieja. Fíjese, va a ir hasta Guanajuato a traer esa camioneta que no sirve, que no tiene vidrios, la va a remolcar hasta acá, para que la den de baja y nos podamos sacar la que traemos ahorita. Entonces, ahorita ya una persona les dijo que se puede hacer nada más con el título. Y entonces, vamos a esperar a que manden ese título. Vamos a gastar paquetería, DHL, para que llegue hoy. Si no, nos vamos a ir hasta mañana. Y entonces, pues eso tampoco no es justo, porque el año pasado salió esta misma camioneta y no pusieron peros y ahorita ya corrimos con mala suerte desde allá abajo. 4.500 pesos pedimos y estamos esperando el título que mandan desde Guanajuato para que pueda salir nuestra camioneta. Y si no queremos estar con los niños, traemos 4 bebés. Traemos 4 bebés y no podemos irnos hasta que no llegue el título de la otra camioneta para poder sacar esta. Entonces, ¿qué hacemos? Imagínense quedarnos de aquí hasta mañana en lo que 7 horas de ida y 7 horas de venida. Y entonces ya opción a ver si aceptan el mejor paquetería, nos mandan el equipo para podernos ir. Bien, y bueno, escuché que usted está dispuesta a quitarse, a denunciar toda esta problemática que está... Yo soy capaz de parar al señor de gobernación. Es que fíjese que uno como mexicano nunca se atreve a decir las cosas por miedo, porque si nos meten miedo. Porque, mire, no es porque sea uno... Uno es mexicano, pasa usted del puente de ahí para allá y es otra cosa. Nada. Entonces no es justo. No es justo lo que nos hacen, porque traemos con sacrificio muchas cositas que vamos comprando. Una ropita de a 3 dólares, de a 7 dólares. Y a cora en las yardas. De a cora en las yardas, exactamente. Y a 10 centavos. En las segundas traer ropita que uno se va poniendo. Miren, chule mía. Vean mi chulata. 3 dólares. Y así traemos cosas. Yo no digo que no. También nos merecemos una ropita nueva para el 12 de diciembre, para el 24. Y luego que todavía nos quitan aquí el dinero. Yo no digo no. Hay que declarar. Y fuimos conscientes que traíamos tres televisiones nuevas y dijimos, vamos a declararlas, ¿no? Pero ¿por qué por abajito nos piden el otro dinero? Y eso no se va a dar. ¿Y por qué nos intimidan? Porque les voy a bajar todo. Les voy a bajar todo. Imagínense. Llegamos a las 5 de la mañana y ver. No me olvides, hay una duda. No me olvides, hay una duda.